el porcentaje buenos días gracias por el espacio a los televidentes que miran este prestigioso medio tenemos un 81 por ciento de abastecimiento esto nos indica que cuatro de cinco medicamentos que un paciente cuatro se lo puede llevar hay medicamentos específicos que tenemos que nos hacen falta pero están ingresando para hacer un ejemplo el día de ayer ingresó lo que es levoflexacina es un medicamento que el paciente se receta bastante ya el día de ayer ingresó el día de ayer si el día de ayer también parece que ingresó una donación que nos hizo una fundación sobre diversas tan un medicamento bastante usado en nuestro en nuestro hospital y también estamos en el procedimiento para comprar este medicamento que esperamos que en cinco o seis semanas está ingresando al hospital y completar hacia el 100% o haría falta llegar a un 100% es algo utópico pero estamos tratando de mejorar los porcentajes de abastecimiento llegándolo a por lo menos llegar a un 90 por ciento en lo que resta del año o inicio de del próximo año con la metodología que está implementando el ministro el doctor josé manuel matthew de hacer las compras directas estamos esperando tener un mejor abastecimiento lo que pasa que la compra directa lleva lleva su tiempo y lleva su procedimiento pero para dar un ejemplo en el medicamento y versatán nosotros estamos haciendo una compra de parte de nosotros del hospital de 100 mil tabletas hemos hablado con proveedores y hay unos que sólo tienen 62 mil no hay un proveedor que ahorita en lo que nosotros estuvimos en las prácticas con ellos nos diga que tiene las 100.000 tabletas que nosotros necesitamos si nosotros ocupamos los 100.000 tabletas y tenemos este impasse imagínese hacer una compra directa que estamos hablando de millón de tabletas sería más fácil tenerlas y los proveedores dicen que pueden estar en el país entre 60 y 90 días entonces esto es lo que podría darnos un poco más de tiempo de esperar que este medicamento ingrese por la disponibilidad del medicamento en el país en este en el caso de esto y también así en otro medicamento